Buscarán la ventaja inicial con una formación 4-4-2. Con un gol temprano, calmaremos los nervios. El visitante necesitará. Está bajo presión. Los locales llevan invictos dos partidos seguidos. El delantero estrella está suspendido. ¿Quién tendrá el aguante para durar los 90 minutos? Hay que sorprender al rival. No tienen portero. Presionarán hasta el último minuto. Esto se gana o se pierde en el medio campo. Por eso apuesto. Por eso apuesto. Por eso apuesto. Gracias por ver el video.